El Instituto Regulador del Transporte del municipio de Managua, Irtranma, tiene previsto la modernización de flota de transporte en la capital para los próximos meses, con la renovación de 110 unidades y con la ampliación de 140, totalizando 250 unidades de buses. La flota que está compuesta por 485 autobuses rusos que entraron a nuestro país a partir del 2008 y 350 autobuses Dina de fabricación mexicana que fueron adquiridos a partir del 2010 mediante un préstamo con el Bessie, ¿verdad? Y esa es la flota que actualmente tenemos. Pero la modernización del transporte tiene diferencias de aristas. Esta es la modernización de la flota, que tiene actualmente dos componentes. El componente de renovación de flota, es decir, vamos a renovar el equipo rodante que está funcionando pero que no está en óptimas condiciones por el deterioro normal. Si estás hablando que en Managua se montan 750 mil pasajeros, se traslada 750 mil pasajeros diarios. Eso es un gran total para el año de 273 millones en el año de pasajeros. Entonces vos tenés idea cómo se va deteriorando la flota que tiene semejante uso. Managua es la principal ciudad de Nicaragua donde se hace uso del transporte urbano colectivo. Entonces, la parte de la modernización es renovar el equipo rodante que en este momento no está en óptimas condiciones para funcionar, que tenemos previsto hacerlo en 110 buses. Vamos a sacar de circulación 110 buses y vamos a renovarlo con 110 autobuses nuevos, nuevecitos. ¿Verdad? Eso en los próximos meses. Y también el otro componente de la modernización de la flota es que Managua necesita más autobuses. Entonces, pasamos nosotros operando una flota de 835 autobuses como por 8 años más o menos. Y es hasta en este momento que pudimos lograr el otro componente que es la ampliación. Entonces, además de los 835 vamos a tener 140 autobuses más circulando por la capital, ¿verdad? Autobuses nuevos también para completar una flota de 250 autobuses nuevos para Managua. Que son 110 en renovación de equipo y 140 en ampliación de la flota. Eso nos va a dar un total de 975 autobuses rodando para Managua, sobre todo en las horas pico. Amaru Ramírez, director de la institución, dijo que en total circularían a nivel de capital 975 unidades con esta renovación y ampliación de buses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.